¿Qué estás haciendo en la computadora, Nigel? Estoy contestando las opciones para la mano. Porque se escuchan tus teclitas del teclado, así como presionas en el video. ¡Hola, conejitos! Estoy súper desvelada. Ayer festejamos el año nuevo y la verdad es que me la pasé muy bien. Estuvo súper divertido. Estoy afónica. Fue así... Nada más tuvimos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ahí en la cenita mi papá estaba poniendo música de Navidad del niño Dios. Y de los peces en el río. Y dije, oh por Dios, ¿será en la única casa que pasa que ponen música de Navidad del año nuevo? Y yo le dije, papá, papá, o sea, estamos desvejando el año nuevo. La Navidad ya pasó. No, 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 me decía. También fuimos a un... a una feria que se pone en la calle. De esas que se ponen en la calle. Sí, de esas ferias que ponen por temporada. Entonces ya, ¿no? Estuvo... este... me pedí un hot cake. Así, enorme. Y en grandote me costó 20 pesos y le pusieron lechera. Pero nunca le ponen la suficiente lechera. O sea, le pusieron muy poquita lechera. Bueno, me lo comé entre mi amiga Mari y yo. Después de eso, nos fuimos a un juego de esos que dan un montón de vueltas. Un montón de vueltas. Es un Aya y yo. Y estábamos así, ah, dando un montón de vueltas. Pero, o sea, no estaba tan... Estuvo muy divertido porque nos hicieron como 10, 15 minutos, se los juro. Y estábamos, ah, ya pasó mucho tiempo. Ay, nadie nos bajaba. O sea, ya después nos bajamos y nos fuimos a la casa del terror. Y esto sí fue, wow, es un... es épico. O sea, estuvo bien padre. Nos cobraron 20 pesos por persona. Y había un cartel que decía, no se regresa el dinero. O sea, nosotros decíamos, ¿qué tan mal está para que pongan un cartel en no se regresa? El caso es que estaba tan chiquita la casa del terror que no podíamos pasar. Teníamos que esperar a que la familia que estaba dentro, los amigos que estuvieran dentro, las personas que estuvieran dentro, salieran y la casa quedara vacía para que ya pasamos nosotros. El caso es que entramos y no había... no crean que habían así luces o muñecos o nada. Era un cuarto oscuro totalmente. Nada más, igual tenía algunas escaleras, algún desnivel, pero estaba bien padre porque no veías nada. O sea, íbamos todos agarraditos de la mano y de repente gritó, ¡ah! Para que todos se asustaran. Y grité y todos, ¡ah! ¿Qué pasó? Estuvo muy padre. Después seguíamos caminando, no veíamos nada, no había nada, o sea, no había nada de terror en esa casa. Pero de repente que nos encontramos a Jason, un chavo vestido de Jason, ¿no? Bien muy padre porque estaba todo oscuro y no veíamos nada. Entonces, lo que no veíamos nos lo imaginábamos y nuestra mente asociándolo con la película, pues nos lo imaginábamos súper real y súper padre, ¿no? Total que nada más le podíamos ver la mascarita y todo oscuro, así con algo en la mano. Y nosotros decíamos, es un muñeco, es un muñeco. Y ellos decían, no, ahorita se va a mover, se va a mover, se va a mover. Bueno, el caso es que lo teníamos que pasar, ni modo de quedarnos ahí viéndolo esperando a que se moviera. Pues lo pasamos y dicho y hecho, el Jason que se mueve. Y hace ese escándalo, ¡ah! Y todos, ¡ah! ¡Corra! Pero es de esos pasillitos chiquitos y que no ves nada. Entonces, ¿cómo vas a correr en donde no ves absolutamente nada? Y en eso pasamos por un... salimos por una punta tipo puerta y había un pasillo. Y yo dije, ya terminó la casa del terror. Y risa, y risa. Pues es que no termina. De repente Jason nos sale por atrás y suena la sierra eléctrica. Y ahí sí, ahí sí, nos dio el corre que te alcanzó. Estábamos de verdad, ¡no, manche! Y empezamos a correr como locas. Porque aparte no se veía nada y el Jason te estaba siguiendo atrás con una sierra eléctrica. Y en eso mi mente dice, ¿será de verdad la sierra? ¿Será de mentiras? Nos cobraron 20 pesos, no creo que sea una sierra de verdad. ¿Y qué tal si esta es una casa donde asesinan gente y nada más dicen que es una casa de espantos como trampa? ¡No! Yo también pensé eso. También mi hermana pensó eso. Pero cuando llegamos a un lugar donde él estaba atrás y estaba como todo cerrado, no encontrábamos la salida. Y dije, ¡ah! Ya nos atraparon. Exacto, porque hagan de cuenta que empezamos a correr como locas, pero de repente llegamos a un tapón. O sea, que ya nadie sabía para dónde ir. ¿Me explico? O sea, como que decía, ¿sola sí dónde está la puerta? Porque no la encuentro. Y ahí es cuando empieza el... Si son asesinos cereales o algo así. Y de repente que llega el Jason por atrás y yo dije, ¡no! Yo estaba hasta atrás. Y que me alcanza. Y que me pone su sierra. O sea, puede creer, era una sierra, me imagino yo, de plástico, pero vibraba. O sea, sí se sentía como una sierra. Igual y era oscuro y no veía así, era un juguetito nada más. Pero sí se sentía como una sierra de plástico que tenía su cadena y vibraba así. Entonces me la pone en la espalda. Imagínate lo que sentí yo. Dije, ¡me están partiendo la mitad! Estaba súper divertido. De verdad, súper divertido. Y luego me la pasaba por la espalda y yo, ¡no! ¡Corran, corran! Y estos atorados y no se movían. ¡Corran, corran! El caso es que yo no iba hasta atrás cuando entramos a la casa del terror. Yo no iba hasta atrás. Yo iba en medio. Y iba Donnie, Naye, yo, Edu y Mari. El caso es que cuando escuchamos la sierra de Jason y que nos empezó a seguir, Mari agarra y dice, ¡quítense que ahí les voy! Y nos empuja así a Edu y a mí. Y corre. O sea, mucho tiempo de amigos, así súper amigos. Y ya sabemos qué pasaría en una situación real. Ella escapa y nos pone a nosotros primero para que nos maten y tenga oportunidad de huir. Bueno, el caso es que el Jason me estaba partiendo por la mitad, ¿no? Y no nos movíamos. Y de repente ella agarra con su sierra y me empieza a dar en el brazo. Y yo, ¡ah! ¡Ah, no, por favor, no me mates! Tengo muchos conejitos que cuidar. Y me empujaba y me empujaba. Pero ahora ya entiendo que me empujaba para indicarme dónde estaba la salida. Porque como estábamos atorados, me estaba empujando así de, ¡vete para allá, vete para allá, vete para allá! Y ya que les digo, ¡es para allá, es para allá! Y ya corremos todos. De repente, él se queda un poco atrás y de repente empieza a sonar la sierra otra vez. Pero es que hagan de cuenta que no era su sierra, sierra, sino era un sonido. O sea, pusieron unas bocinas y pusieron la sierra. Así. Y todos así, ¡ah! Otra vez, ¿no? O sea, en lo que son peras o son manzanas, pues tu mente te dice, ¡sálvate, hijo! Porque aquí te vas a morir. Eso, yo no sé cómo, pero llegué hasta adelante. Estaba ya hasta adelante. Y yo no sabía ya por dónde ir y todos nos quedamos, ¡ah! Entonces, a mi hermana, en ese momento, ya cuando ya no sabíamos de nuevo a dónde ir, a mi hermana ya le estaba a Jason así con la sierra en la pierna. Y mi hermana, ¡ayúdenme, salvenme! Y en eso que siento una manita, y me jala, ¡shhh! Y a Edu corrió, y llegó un momento en el que ya estaba solo en la casa, y digo, ¡qué onda! ¿Por qué estoy solito? Se regresó y nos jaló de la mano y ¡shhh! Ya nos llevó. Entonces, ya en ese momento llegamos a la salida. ¡Ah! ¡Qué alivio salir de la casita del terror! Pero fue súper, súper, súper divertido. Nunca me había divertido tanto en una casa del terror de 20 pesos. O sea, fuimos y nos tomamos una gomita. La cerveza es gorda. Es una cerveza, y es cerveza oscura, de la marca que sea, pero compramos cerveza de barril. Así. Y le pedimos, no, pues le echan gomitas, gomitas con chile, le echan un palito con más gomitas, y también le echan chamoy en la orilla del vaso, y le echan miguelito, ¿verdad? Y sabe rica. Bueno, a mí me gusta. Pues nada más nos pedimos una para todos, así. Y ya, yo atascándome las gomitas, ya saben. Más goma, más goma. Después de eso, nos fuimos a un juego mecánico, que es tipo el martillo. No sé si se llamaba martillo. Bueno, es un martillo, y tiene una pieza aquí, y otra pieza acá, donde se sientan las personas, y ya da la vuelta así. Y de repente te dejan de cabeza y vuelve a dar la vuelta así. A mí no me daba miedo el juego. Esos juegos no me dan miedo. Lo que me daba miedo es que se cayera el juego. Porque es una feria que, pues, es muy baratita. Uno no sabe si le dan buen mantenimiento a los juegos. Y una vez, cuando estaba festejando el Día de Independencia de mi país, me subía a uno un juego de esos, donde te ponían de cabeza y todo, pero el juego leía aceite. Aceite quemado. Y luego te subías al juego, cuando estabas dando la vuelta se escuchaba como por dentro se movían tornillitos de un lado al otro. Y después al otro. Y después de un tipo como de engrane del centro, estaban cayendo gotitas de aceite. Y yo dije, Dios mío, este juego se va a caer y aquí me voy a morir. Total que yo estoy bien chiquitita, mido unos 54. Entonces a mí las barritas, pues, me quedan por aquí, altitas. Y, pues, mis piecitos que se meten en un tubito de abajo, pues, cuando me ponen de cabeza casi se me salen, me quedan así. Y, pues, yo siento que me caigo así. ¡Se voy a caer! Más miedo me daba que se fuera a caer el juego, a que al juego mismo. O sea, estaba bien padrillo. Ahora ya voy con mi amigo y le digo, ¿viste el signo final? ¡Ay, se cayó un juego! Y vamos, ¡ay, se va a caer el juego! Y oxidado, esas cosas. ¿Te das cuenta de esas cosas? O sea, que estás arriba. Sí, lo peor es que te das cuenta de esas cosas ya cuando te sientas y empiezas a observar todo con detenimiento. Y eres así de, ¡ay, güey! ¿Qué onda con este juego viejo? ¡Me voy a caer! Pero estuvo muy, muy padre. Después de eso, pues, ya nos fuimos a cenar. Y este, ahí mismo, en la feria, ¡tantán! Nos fuimos. Estuvo. ¡Ah, no! Pero también comimos. Yo me pedí una ensalada de manzana, él se pidió unas fresas con crema, nadie se pidió... ¿Qué tú, qué pediste? Este Donnie se pidió unos cueritos, este Nayeli se pidió una banderilla. Estuvo bien padre, ¿no? Y Mari y Sol junto conmigo, comiéndonos las rojo y que ya... Estuvo bien padre, comimos un montón, nos divertimos, subimos un buen juego, bueno, subimos a los juegos, este, Jason nos mató a todos. Total, saliendo de la casa dijimos, no, pues los únicos que sobrevivieron fue Donnie y Mari, porque a los... A Edu, a mí, a Naye, nos pasó la sierra y a Jason, ya nos hubiera matado. A mí solo le cortó una pierna. A Nayeli solo le cortó una pierna, pero a mí sí me dio la espalda y me cortó un brazo, entonces... A Edu, que la debe haber cortado una nalga. Me la pasé súper. Y esto es a lo que voy. Después de toda mi plática, de mi rollote, de lo que me pasó, a lo que voy es esto. Que hay cosas chiquitas de la vida que a lo mejor no apreciamos, pero que nos hacen ser felices. ¡Ay, qué bonito mi mensaje, ¿verdad? Me di cuenta de eso, la verdad. Yo tuve problemas de autoestima y depresión y todo un tiempo atrás y nunca había valorado este tipo de cosas. Y eso es a lo que voy. Hay que aprovechar estos instantes tan bonitos. Por ejemplo, el brindis de ayer, la musiquita de ayer que nos pusimos a gritar y que nos pusimos a bailar. ¡Ah! ¡Ah! Fue muy padre. Y esas son, luego, cosas que uno no valora por estar preocupado por cómo te ves, por estar preocupado por el dinero. O no sé, de repente llegué a la tienda y mis niñas se habían puesto ¡Feliz año 2014 con globos! Y yo así de ¡Ah! ¡Qué lindas! O Edu llega y lo veo y le digo ¡Qué onda contigo! Traía la misma chamarra que yo y yo así de ¡Qué onda contigo! Ya nos estuvimos tomando fotos de ¡Ay! Nos vestimos igual y ni siquiera quedamos. O sea, esas cositas son las que te hacen ser feliz. Cositas, platicar con la gente, sonreírle a la gente, no ser una amargada, no ser una neurótica, tratar de sonreírle a la gente aunque sean extraños, aunque no los conozcan. No sé, me disfruté mi ensaladita de manzana y me hacen ayer ¡Y dame, dame! ¡Ah! Y ya le meto su ensaladita de manzana en la boca. O sea, son esas cositas que son bien bonitas y a veces no nos damos cuenta de que las tenemos ahí. Y las dejamos ir. Hay que también valorar a aquellas personas que están con nosotros porque a veces nos fijamos mucho en el qué dirán de la gente que ni siquiera conocemos o que nada más se dedica a criticarnos o nos fijamos que no nos critiquen, etc. ¿No? Pero yo creo que lo importante es la gente que está contigo en las malas, en las buenas, que está hombro con hombro, riendo contigo, llorando contigo. Yo creo que esas son las personas de las que tú te tienes que preocupar. Y yo siempre he dicho ¡Preocúpate por lo que piense tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos! Pero ya los demás, pues ya déjalos ir, pues ni modo, no pasa nada. Ten objetivos para año nuevo, un proyecto personal que te nutra mucho porque yo creo que eso también nos hace sentir bien. dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Yo creo que muchos nada más estamos preocupados por el dinero. ¡Ay, el dinero! El dinero, esto, dinero. Sí, el dinero es importante porque con eso vivimos. Si uno trabaja en lo que le gusta y hace lo que le apasiona, el dinero viene. O sea, el dinero llega, ¿no? O sea, no hay que estar siempre voy a hacer esto para tener dinero, voy a hacer esto para tener dinero, voy a hacer esto para tener dinero. No, voy a hacer esto porque me gusta. Y por dentro, a lo mejor, quizá también hay una estrategia para que esto, con esto yo me gane la vida. Pero es lo que me gusta hacer. Para hacerlo con amor y con cariño. Creo que esa es una de las claves también para disfrutar un poco más la vida. Cada segundo que tienes de vida, cada segundo que estás respirando. Bueno, no sabemos, Dios no quiera, hay toco madera y aquí no hay madera. Ah, no, aquí. Que no nos pase nada el día de mañana, ¿no? Y que ya no existamos el día de mañana. Yo no sé si nos vamos a morir, yo no sé cuánto tiempo vamos a durar. Así que hay que aprovechar lo que ahorita tenemos. Hay que hacer grandes cosas por nuestra vida, por convivir con los demás y no hay que detenerse. No te detengas. Los sueños solo mueren si muere el soñador. Entonces, nunca pares de soñar. ¿Por qué les digo gorditos? Yo quiero explicarles por qué les digo gorditos. Cuando yo nací, era una niña muy gordita. Nací gorda, así. Entonces, mi mamá no es una persona muy afectiva, no es una persona que te esté besando y te está abrazando a cada rato. Mi mamá es medio reservadilla en ese asunto. En algún momento de mi vida me decía mami, mami, pásame esto. O gordis, o gorda. Me decía gorda, pásame esto. Hola, ven gorda, gorda, vente para acá. O así. Entonces, esa palabra yo la asocié con cariño al máximo. Para mí que mi mamá me dijera gorda es porque me quería mucho. Esa es la forma en la que me decía que me quería mucho. Es la única persona en la vida que me ha llamado gorda. A la única que yo le he llamado gorda es a mi hermana. A mi hermana le digo gorda. O sea, a veces le digo na y así, pero siempre le digo gorda, gorda, gorda. O cualquier cosa que me preguntan en la tienda. Vale, estoy, estoy. No sé. Ve y dile a la gorda. O gorda, necesitas venir por esto. Gorda, ve por esto. O gorda, ve por aquello. Y es porque yo la amo muchísisísimo. Entonces mi mamá me decía gorda a mí y yo le decía gorda a mi hermana. Pero era así como una expresión de cariño extremo para mí. Eso significó esa palabra. Un día platicando con mi mamá, no sé qué me estaba diciendo de a tus seguidores, tus fans, no sé qué. Y le dije, ay, es que mis gorditos son bien lindos. Y me quedé así de gorditos. Les dije gorditos. Entonces, a las únicas personas que les he llamado gorda en mi vida es a mi hermana y a ustedes. YouTube fue todo un proceso para mí. Empecé de una manera, caminé, sí de la misma manera, pero experimentando diferentes cosas, aprendiendo nuevas cosas, sintiendo nuevas cosas. Y ahorita estoy en un punto así de que, wow, no lo puedo creer. Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Hacer videos y conocerlos porque a muchos de ustedes los conozco en persona. A un montón de gente la conozco en persona. Y o leer sus comentarios. De veras que la gente que está alrededor de mí, mis amigos, mi hermana y la gente que trabaja conmigo, les consta que siempre estoy así, leyendo sus comentarios. Siempre los estoy leyendo. De veras que recibo tanto apoyo, no puedo creerlo. Así. Entonces, ese fue mi regalo de 2013. Estoy tan contenta. Nunca había experimentado un amor así por internet. De verdad. Ahora sí que como novios, ¿no? Y se los quiero agradecer. Les quiero dar gracias por cada cosita de amor que me escriben. De verdad que llena mi corazoncito. Ustedes forman parte de mi estabilidad emocional. Y eso para mí es muy importante. Y espero que cumplas tus propósitos. Espero que tengas muy bonitos sueños para este 2014. Igual y no se cumplen todos, pero con empezarlos ya es algo. Te deseo muchísima suerte, muchísimo éxito, muchísimo amor. Y sabes que yo voy a estar aquí entregándote videos semana con semana. Nunca los voy a dejar. Les voy a echar muchas ganas para ganarme cada like, para ganarme cada suscriptor. Los quiero un montón. Les mando un beso con muchísima, muchísima, muchísima baba. porque los besos con baba saben mejor. Los veo en el siguiente video. Ya va a ser un tutorial con los saluditos y todo, ¿eh? Y por ahí me escriben si les gustan unos videitos más largos o más cortitos o como que de cuál tiempo les gusta. Como de 7, 10 minutos, 12 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aquí se quedan a vivir conmigo si quieren.